No hay que escapar A que los logos Yo ya no sé a dónde mira Porque se inspira A que le calma la soledad Acá se nunca Hubiera dicho tantas mentiras No estaría Pañando un beso de mi madre Acordado un volatil de cristal Como vida en el viento Porque de ti nunca me faltan Esos sentimientos Mi corazón, corazón me gritan Cuando sufriendo Que la tuve y ahora ya están Mi corazón me gritan Que la tuve y ahora ya están 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 A que los logos Yo ya no sé a dónde iría Porque se inspira A que le calma la soledad Acá se nunca hubiera dicho tantas mentiras Que la tuve y ahora ya están Que la tuve y ahora ya están Que la tuve y ahora ya están Música Ese mismo disco También nos da esta bonita cumbia romántica que dice Ven y baila Música 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 La fiesta en el oto, la empezará Ven y baila Uh, baila un día Uh, ven y baila Uh, ven y baila Uh, ven y baila el amor Es mejor Se necesita estar enamorando Uh, no te hace falta llevar el tiempo para armarte Que este repite el sueño una vez más Que como dije Ven y baila Uh, baila conmigo Uh, ven y baila Uh, ven y baila conmigo 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 Y ven y va y va, uuuh, faí a mi conmigo, uuuh, ven y va y va, uuuh, uuuh,